¡Nueva Esperanza Camileto! ¡Estamos con Teletón! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Dale, Karolpita! ¡Ocho! ¡Aquí, baby! ¡Siete! ¡Contamos contigo! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Hola! ¡Dé, baby y amiga! ¡Estamos juntos con Teletón! ¡Fuerto! ¡Tres! ¡Dale, Karolpita! ¡Dos! ¡Uno! ¡Hola, Paraguay! ¡Hoy todos decimos sí! Este sí que ya estuvo retumbando en todo el país durante todos estos años de la Teletón. Y hoy estamos aquí en Mariano Roca Alonso. ¡Miren todas las personas que nos están acompañando! ¡Mira hasta Rosy! ¡Hola, Rosy! ¡Eso! Todos juntos hoy estamos aquí para decirles sí. Sí a la inclusión y sí a una nueva edición de Teletón que será el próximo 1 y 2 de noviembre. Sabemos muy bien que tenemos un desafío grande por delante, que es unirnos todos los paraguayos. Pero cuando estamos juntos superamos cualquier adversidad. Porque sabemos que si estamos juntos, ¡sí podemos! ¡Aquí, desde la Plaza Libertad de Mariano Roca Alonso! Acá estamos, estamos con las familias que asisten a Teletón. Estamos con voluntarios de todos lados, de Pané, de Itá, de Yembrú, con gente de Arehuá, de Luque. Y estamos acompañados a la distancia por voluntarios de más de 200 ciudades de todo el país. ¡Aquí están los bomberos, las enfermeras, los estudiantes, los trabajadores de Mariano Roca Alonso! También están los funcionarios de la Municipalidad. Todos unidos por los niños con discapacidad. Estamos todos para celebrar la llegada de una nueva Teletón. Una Teletón que nos invita a todos a estar más unidos para sostener y apoyar las más de 177.000 atenciones que da Teletón cada año a los cuatro centros de rehabilitación. Esto para las miles de familias de todo el país. ¡Aquí está! Muy buenas noches, país. Como todos los años, Teletón nos invita a estar unidos por los niños y niñas con discapacidad. Somos conscientes que el Paraguay está atravesando un momento muy difícil. Esta situación nos afecta absolutamente a todos. Y se siente en las calles, en el bolsillo, en el ámbito de la política, del medio ambiente, en todos los rincones de nuestro querido Paraguay. Pero estamos aquí para acompañarte porque comprendemos perfectamente tus luchas diarias para salir adelante con dignidad y sin perder ni un solo minuto la esperanza. Estamos aquí para alentarte, para decirte que no podemos bajar los brazos por los niños, las niñas y sus familias que en cada edición de Teletón reviven sus esperanzas. Por eso yo quiero contarte que están aquí dos luchadoras a las que quiero presentarte. Vos ya las conocés porque son parte de la familia de Teletón. Ellas son Isabel y Yanni. Vienen desde San Pedro. Y queremos tu mensaje, Isabel. Muy bien, vamos a seguir el consejo. Con la querida Isabel, no podemos bajar los brazos en este 2019. Nada nos puede vencer. Cuando descubrimos que cuando estamos juntos, nada, absolutamente nada es imposible. Muy buenas noches. Estamos felices de estar acá desde Mariano Roca Alonso con tanta gente maravillosa que nos apoya. Hoy con el consejo directivo de la fundación estamos listos para encarar una nueva campaña junto a todos ustedes. En estos 12 años pasamos por muchos momentos. Tuvimos muchas victorias, pero también tuvimos momentos de derrota, momentos difíciles, de mucha dificultad. Y sabemos que justamente en esos momentos, donde tenemos que remar contra la corriente, los paraguayos y las paraguayas somos capaces de sacar lo mejor de nosotros, de poner ese corazón albirrojo al servicio de los demás. Por eso hoy queremos poner en primer lugar a los niños y a las niñas. Ellos tienen que ser nuestra brújula para esta nueva Teletón. Por eso, este 1 y 2 de noviembre, si estamos juntos, sí podemos. ¡Vamos, Paraguay! Porque en este 1 y 2 de noviembre, un 2 de noviembre, un 2 de noviembre. ¡Vamos, Paraguay! Más unidos que nunca, más unidos que nunca, más unidos que nunca, más unidos que nunca. ¡Juntos sí podemos! Juntos, un 2 de noviembre, un 2 de noviembre. Hay mucha gente que dice que todo está mal. Y que solo tenés que preocuparte por vos y que nada va a cambiar. No sé por qué dicen eso. Para mí, las cosas cambian todos los días. La semana pasada, por ejemplo, aprendí a comer solito. Bueno, solito no. Le hice gracias a mi mamá, a mi terapeuta y a mi profe que me acompaña siempre. Es cierto, a veces parece que estamos dormidos. Pero cuando nos despertamos, marchamos nuestro corazón, parece. En este territorio, tenemos la oportunidad de demostrar que ese Paraguay que nos enorgullece, existe y sigue existiendo. En este territorio, trabaja, ayuda, ríe, baila, se emociona, grita cuando hace falta. Y en este, gana, se une. No se queda quieto, cambia de a poco, pero lo hace. Con vos, trabajó en 5. Mundo, sí podemos. De ratón, 1 y 2 de noviembre.